Se cumple lamentablemente un año de la trágica muerte de mi hermano José María Villafáñez, quien fue asesinado el 3 de mayo de 2020. Y bueno, estamos organizando una marcha, queremos que por favor todas las personas que nos conocen, nos conocían a él, tanto de Ledesma como zona aledaña de Ledesma de acá de Jujuy, puedan asistir a la marcha que estamos tanto pidiendo, básicamente justicia por él, y para que la causa se pueda aclarar lo más antes posible. La verdad que sin palabras nos sacamos el sombrero porque están avanzando muy rápido, a pesar de la pandemia, a pesar de todos los trasfondos que hay en la causa. Pero básicamente, bueno, Magalí Quiroganzay, quien se adjudicó, digamos, el asesinato de mi hermano, está presa desde ya hace un año. Queremos que siga presa, al igual que ella y todos los cómplices. Esto nosotros, digamos, pensamos de que esta persona no puede haber cometido tan atroz, tan atroz asesinato, sola, hay testigos, así que nosotros estamos rogando de que ella pueda hablar, se incere, diga qué es lo que pasó realmente, que no tape a nadie, que se haga cargo de ella, tanto como ella como todos los cómplices. Y la causa está avanzada, como te decía, gracias a los abogados que tenemos, a los excelentes abogados que tenemos, a Adrián Econimovic y todo el equipo. Así que pensamos que este año ya, si Dios y la Virgen quieren, y José María también nos dio la mano del cielito, que por favor ya pueda descansar en paz y se pueda ya saber la verdad, de qué es lo que pasó realmente. Gracias.